Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Jaime Lozano, uno de los grandes referentes de Pumas en los últimos años, parte de aquel bicampeonato, anunció esta tarde su retiro de las canchas de fútbol, luego de que en el último torneo prácticamente no tuvo actividad con el equipo universitario. Sin dar explicaciones, razones o motivos, Jaime Lozano a los 33 años de edad decidió colgar los botines y retirarse del fútbol profesional. Detrás de él resaltaban las casacas de Pumas, Celaya, Morelia, Cruz Azul y Tigres, equipos en los que militó. Además alcanzaba a ver la playera de la selección nacional. Lozano agradeció prácticamente a todos aquellos que le ayudaron a desarrollarse como un destacado futbolista de primera división. A la ceremonia acudieron amigos de toda la vida de Jaime Lozano. Destacaba la presencia de Eduardo Hernández, quien representó al jugador durante muchos años. He vivido un sueño del que hubiera deseado jamás despertar. Hoy quiero cerrar un ciclo en mi vida, en el cual tuve la fortuna de vivir cosas muy importantes. Conocer gente invaluable, amigos que me llevo para toda la vida y todos los compañeros con los que pude compartir experiencias. Primero quiero agradecer a Pumas y a cada uno de los entrenadores que tuve por formarme y brindarme la oportunidad de ser jugador profesional, el cual siempre había sido mi sueño. Además, Hernández dejó en claro que Jaime Lozano se fue de Pumas sin problemas, en Santa Paz. ¿No iba de Pumas después de que no le dieron el lugar? No, ninguno. El problema lo tengo yo porque llevo trabajando 12 años con él y para mí, el que haya decidido retirarse, pues sí me cuida. Por lo pronto, Jaime Lozano aseguró que se prepara para ser técnico de Primera División. No, para nada. No, no, no. Como te digo, fue una decisión personal que él estuvo analizando con su familia y nada más me la comunicó. Y bueno, platicamos de manera conjunta el cómo salir así. Y bueno, fue por lo que agradecemos mucho la convivencia de ustedes. Para Cadena 3 Deportes, Christopher Rivera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.